En primer lugar, la manera como él lo, digamos, hace su exposición, revela una absoluta ignorancia, en primer lugar, por eso lo, o sea, no me sorprende, porque es que así, así yo escucho hablar a Diosdado Cabello, así habla Mario Silva, así habla Nicolás Maduro, o sea, ellos opinan y pontifican orgullosos de su propia ignorancia y la chusma, verdad, la barbarie, la, digamos, la masa chavista parasitaria que cobra sin trabajar los aplaude, entonces, bueno, ellos se alimentan de esa manera, por supuesto que tiene todas esas connotaciones, estoy totalmente de acuerdo, hay un desprecio, hay una manera soterrada allí de alentar ese nazismo, pero yo no lo veo como algo, o sea, parecía la que es como que es el trapiello quiere aparecer como irreverente, como diciendo algo para ver si él es más chavista, o sea, él es más bruto y embrutecedor que los brutos, o sea, él quiere ser más radical, no quiere decir, no, yo puedo cenar con Fidel Castro y con Adolfo Hitler, o sea, opinando desde su propia ignorancia, pero lo que yo quiero remarcar, porque esto es muy importante, no es casual, ¿ok? Eso que está haciendo el trapiello es algo sistemático en la psiquis, en la racionalidad, si es que se puede llamar de esa manera, del chavismo, que es la negación de la historia, la destrucción de la evidencia y del hecho histórico, así como trapiello se da el lujo de pasarse por el arco del triunfo, el holocausto, y decirlo con orgullo, y dice que es así, ¿verdad? Bueno, de la misma manera, el chavismo, Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y el propio Hugo Chávez cambiaron la historia de Venezuela, han destruido los textos de, ya lo que se enseña de los libros de historia de Venezuela es, son libros de propaganda, de adoctrinamiento, del PSUV y del chavismo, y las versiones que se manejan, pues son esas versiones de, digamos, anti españolas, esas versiones, digamos, haciendo énfasis en un supuesto anticolonialismo, ¿verdad? Pero estamos hablando de uno de los regímenes que ha sido más traidores a la nación venezolana, y hay contradicciones que ellos no pueden explicar. ¿Cómo pueden explicar? ¿Cómo se pueden definir ellos de bolivarianos y socialistas si han tenido que arrodillarse a lamerle las botas a los Estados Unidos y entregarse y abrirse de piernas al dólar? Tienen que dolarizar, no tienen salida. ¿Por qué? No, no porque, simplemente porque es la supervivencia de las bandas criminales que sostienen al régimen. Si ellos quieren seguir en el poder, pues tienen que dolarizar, punto. Bueno, y ellos dirán, bueno, pues habrá que dolarizar, aunque se le ponga otro nombre y le inventan otra cosa. Bueno, ese régimen, ese PSUV, estos próceres bolivarianos, socialistas, chavistas, con todas las barbaridades de consignas que usan las Fuerzas Armadas, destruyeron el signo monetario, destruyeron el Bolívar, el chavismo destruyó el Bolívar, el chavismo destruyó la economía, destruyeron la industria petrolera, que era la industria bandera de Venezuela. O sea, esto no lo hizo los gobiernos de la derecha, no lo hicieron. Yo critico, nosotros criticamos, Alberto Francesca y yo, los repúblicos criticamos al estado de partidos que había antes del chavismo. Pero un momentico, es que durante ese estado de partidos que nosotros criticamos por el clientelismo y porque fue lo que parió al chavismo. Bueno, este dentro de ese estado de partidos que se instaló en el 58 Venezuela avanzó o lo vamos a negar. No lo podemos negar. No somos como los chavistas, que para un chavista la historia arranca el día que Chávez se montó a gobernar. De ahí hacia atrás no hay historia. Bueno, eso fue lo que hizo Trapiello en ese programa. Él dice, bueno, los holocaustos, yo no vivía ahí. Bueno, pero es tan ignorante. Pero por supuesto, ¿cómo se le puede pedir a un personaje como Trapiello que lea un libro o a Mario Silva? Por favor, eso sería un insulto. Entonces ellos se dan el lujo de opinar desde su propia oscuridad mental, desde su propia mediocridad. Y bueno, entonces pueden decir, bueno, yo puedo decir lo que me dé la gana del holocausto porque yo no viví en esa época. Entonces él lo toma ligeramente. Bueno, esto es lo que sistemáticamente ha hecho el chavismo con la historia de Venezuela. Negar la evidencia histórica, verdad? Cambiar la historia para acomodarla a su propia narrativa. Y lo más desgraciado de toda esta historia es que para completar ese trabajo nefasto de destruir la evidencia histórica en Venezuela, están destruyendo las hemerotecas. Las hemerotecas, para quien no lo sabe, verdad? Son esos sitios donde se coleccionan los periódicos viejos, los periódicos antiguos, verdad? Donde hay buena parte de la memoria, de la historia de la nación venezolana. Antes, cuando uno iba a ciudades como San Cristóbal, Puerto Ordaz, en Caracas, verdad? Los consejos municipales, bueno, tenían y las bibliotecas municipales tenían sitios especiales donde habían colecciones completas de periódicos. Inclusive han desaparecido, han desaparecido los periódicos, pero se conservan los ejemplares. Bueno, el chavismo se ha dado la tarea de destruir sistemáticamente las hemerotecas en todo el país, de acabar y seguramente de quemar los libros de historia que no sean los que son elaborados. No voy a decir por historiadores marxistas, porque hay muchos a quienes yo inclusive respeto, como Agustín Blanco Muñoz, por nombrar a alguien. Pero la única historia que se cuenta en Venezuela es la que hace propaganda y la que es suscrita por un historiador chavista, por supuesto, pagado, mal pagado por el por el por el, digamos, el Ministerio de Educación. Y de esta manera, pues ellos consideran que bueno, que ellos pueden acomodar la realidad a su tamaño. Lamentablemente esto no cambia la realidad. Venezuela es un país que está prácticamente en vías de extinción en manos del chavismo. Y nosotros pensamos que esto tiene que tocar fondo en algún momento, porque sencillamente para los mismos chavistas va a dejar de ser interesante, va a dejar de ser rentable estar al mando de ese régimen político, que es un régimen que prácticamente tiene que hacer todas estas maromas. ¿Cómo puede explicar el chavismo desde la perspectiva de ser bolivarianos y de ser socialistas que le estén entregando un millón de hectáreas a Irán en nombre de qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Cómo pueden ellos justificar la política antiobrera de eliminar sindicatos, de robar el bono vacacional y de negar los aumentos salariales y de destruir el salario y destruir el bolívar? Bueno, o sea, teóricamente el socialismo es otra cosa. Entonces yo no creo que se puede. Claro, por supuesto, hay críticas que tenemos desde el punto de vista doctrinario y filosófico a los regímenes socialistas, los regímenes al totalitarismo y a esas formas de colectivismo. Pero no es, en mi opinión, no es lo que aplica en Venezuela. Lo que aplica en Venezuela es juzgar por traición a la patria a una banda, a un grupo de gente que ha destruido al país y que siguen allí porque sencillamente hay connivencia, hay cierta aceptación por la parte de países que conforman la comunidad internacional y porque desgraciadamente hay unas fuerzas armadas que no son las fuerzas armadas de la nación venezolana. Son las bandas armadas, el brazo armado del régimen chavista, que no es el Estado Nacional venezolano, sino el Estado chavista al tamaño y a la medida de los intereses del chavismo. No hay otra manera de verlos. Por eso nosotros sistemáticamente atacamos al régimen político y decimos para que la gente no se equivoque con los repúblicos. No es solamente no es sacar a Nicolás Maduro, porque a mí me pueden decir, bueno, saquemos a Maduro y pongamos a Diosado Cabello o mejor aún ponemos a Mario Silva. O a Jorge Rodríguez o a Delsi y ahí cambió el gobierno. Esos serían unos términos aceptables para la falsa oposición. Bueno, fuimos a un proceso y hubo un cambio. Ya no es Maduro. Celebremos que no es Maduro. Bueno, ahora es peor. Ahora es Jorge Rodríguez. Por eso nosotros establecemos una diferencia clara, nítida entre lo que es el gobierno con el régimen político, el Estado. Y lo que nosotros llamamos a combatir es el Estado chavista con sus fuerzas armadas, con su corte prostituida, con su poder judicial prostituido, con un poder electoral que está en una fábrica para producir fraudes electorales, con un poder legislativo que no legisla porque qué son ellos si no son los lamebotas del presidente de Nicolás Maduro. Entonces, claro, qué es lo que nos propone Voluntad Popular? Qué proponen la falsa oposición y el interinato? No, es que hay que cambiar, es que hay que sacar a Maduro y subliminalmente lo que nos quieren decir es que Maduro no importa si Maduro no está. No importa que quede ahí Padrino López y el uno y el otro. Bueno, es dejar lo mismo, dejar intacto el régimen. Y yo creo que establecer esa distinción es muy importante a la hora de caracterizar si alguien es o no es de oposición en Venezuela para utilizar el término ese oposición. Y por eso nosotros, para desmarcarnos de esa oposición que está entregada al régimen y al Estado chavista, nosotros los etiquetamos a ellos de la falsa oposición para diferenciarnos de quienes realmente queremos combatir. No al gobierno por malo, sino al régimen, al Estado, que es lo que está destruyendo a la nación venezolana.